Música Mi nombre es Margarita Arellano Hernández, corro desde hace 30 años, me fascina correr, es un reto para mi vida, me ha enseñado a ser disciplinada y a tener un carácter fuerte y determinante. Yo inicié a los 10 años, o sea casi 33 años corriendo y llegué a ser una marca de 16, 48 a la edad de los 15 años, ha sido mi mejor marca y en el 95 corrí el maratón en México. Bueno, fui la primera mujer organizadora de carreras, porque antes la hacía puros hombres, fue en el 2010 la primera carrera del Cerro de Macuiltepel y lo hicimos para impulsar el deporte y darle más vida a nuestro cerro. Ser corredora es un reto que te impone y que te trabaja tu mente, las mujeres tenemos que cuidarnos, vernos bonitas, porque el correr no solamente te hace un carácter fuerte y que venzas los obstáculos, no, te hace tener una figura bonita. La verdad, yo soy una de las mujeres que pienso que tenemos que ser vanidosas, cuidar nuestro físico y el correr te hace tener unas piernas lindas, libre de celulites y libre de varices y te hace tener un cuerpo bonito. Yo les recomiendo a todas las mujeres que vengan a este reto, de verdad va a ser un reto muy bueno de cerro a cerro, porque desde que tú entres va a ser una pendiente, vas a llegar a la Y, que es al kilómetro, y vas a subir para llegar al reloj con una altura de 1,800 metros sobre el nivel del mar. Después viene una bajada, caminamos y para llegar a la meta vamos a tener que subir otro cerro, la verdad es padrísimo y te invito a que vengas y que te avientes este reto, mujer, créeme que vas a llegar con unas piernas fuertes y potentes e imponentes y super marcadas. ¡Gracias!